San Francisco, oigan esto, oigan esto, y yo sé que cito y los amigos televidentes, cuando yo les hable esto, lo van a entender perfectamente. Mira, aquí se están, aquí están creciendo dos bolas de nieve que van a convertir este pueblo de no buscárseles soluciones adecuadas en un pueblo invivible. Que es el problema del agua, que ya lo estamos sintiendo en carne propia, y hay otro problema que lo sentimos, pero que se va a agravar todavía mucho más. ¿Cuál es? La falta de parqueo en este pueblo, si esto es una cosa increíble, el problema de tránsito, es un desorden. Oye, conseguir un parqueo en la parte céntrica de este pueblo, eso no es posible. Tú sabes lo que uno ha tenido que estar haciendo, dejar el vehículo e irse a caminar, para tú visitar varios lugares en la ciudad. Y son dos temas estratégicos. Dos temas estratégicos. Que quienes, o sea, que hay que ponerlo en un programa, tanto municipal como congresual, y en un programa político. Entonces, por eso es que la población tiene que darle calidad al voto, como estamos diciendo, en el sentido de ver cuáles son los candidatos de las opciones políticas que están planteando propuestas para darle solución a dos problemas fundamentales de este pueblo, que es la crisis de agua, y de agua potable, y lo que tiene que ver con el tránsito que ha convertido a San Francisco en un pandemonio. Con votar por una gente que no le vaya a solucionar los problemas, que se lo agrave, porque, por ejemplo, mira qué pasa. Ah, este, ¿por qué el problema de tránsito aquí? Porque sindicaturas que hubo aquí aprobaron, y me dicen que todavía, me han llamado varias personas, yo lo dije hasta el propio Alex, de edificios que se están haciendo aquí actualmente, y que se hicieron en otras sindicaturas, sin parqueo. O sea, una gente coge y construye un edificio de tres plantas, pero no le hacen parqueo, y eso es a uno. Mira, no se puede, porque violenta todo tipo de normas y todo tipo de reglas. Haz un edificio si no tienes un parqueo, porque entonces, tú haces el edificio, y después entonces hay parqueo. ¿Dónde se parquea la gente? Entonces viene el desorden, viene el desastre. Y esos son dos problemas, oigan, que la gente va a salir corriendo de Macorís, porque no va a ver quién vive aquí. Pero además no hay parqueos públicos. Pero mira, aquí mismo en Telenol, por ejemplo, cada rato tengo yo problemas para parquearme aquí. Tengo que irme a parquear lejísimo, y esto está lejos ya de lo que es el parqueo. Ni hay parqueos públicos, como parte de una política de gestión municipal, ni tampoco el ayuntamiento exige a las empresas que construyen edificios que realmente garanticen el parqueo. Porque aquí hay unos malditos regidores, y voy a hablar así. No, es una mafia. Es una mafia que coge cuartos, porque ellos son los que aprueban. Claro que sí. Ellos son los que aprueban, entonces han cogido cuartos. Porque mira, 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 por ejemplo, la cantidad de edificios que tú encuentras aquí, sin parqueo. Y mira, por ejemplo, ese edificio que está en la Castillo, esquina 27, ¿cómo se coge un pedazo del área? Sí, y de la acera para que el peatón. Y de la acera de peatón. Además, aquí hay peatones que no encuentran. ¿Tú no encuentras por dónde caminar? No. En muchísimos lugares. Aquí hay edificios que se coge la acera. La acera completa. Y tienes tú que tirarte por la calle. Violentando el límite que por ley está establecido en términos de lo que es el reordenamiento humano de la ciudad. Entonces, es lo que tú dices, Cito. Y volvemos a recalcar. Pero el ciudadano tiene que ver a la hora de votar por una gente. ¿Quién le va a solucionar esos problemas? ¿Qué es lo que esa gente propone? Usted no puede votar por un maldito clientelismo y por una fundita. Usted tiene que ver que la ciudad se haga vivible. Que la ciudad a donde usted viva, el entorno donde usted viva, usted respire aire de tranquilidad. Porque es un estrés. Porque, bueno, yo te voy a decir una cosa. La calidad de vida del ser humano en una situación como esa disminuye de manera considerable. De manera considerable. Por eso tú ves que hay muchos francos macorizanos que lamentablemente han tenido que estar, se han mudado a ciudades incluso cercanas. Por aquí, de esta zona, buscando estar un poco más tranquilos, un poco con algunos servicios garantizados. Porque se requiere que en San Francisco de Macorís se piense en este pueblo y haya una unidad. Oye, si eso. Han habido ciudades y pueblos que tanto el sector público como el sector privado se ponen de acuerdo. Claro. Para desarrollar proyectos. Claro. Aquí el sector privado. Que no es solo ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Aquí el sector privado es indiferente. También tiene una cuota de responsabilidad. Porque es indiferente. Porque, ajá. Y ustedes no viven aquí. Y ustedes después no van a sufrir las consecuencias. De un pueblo que no se va a poder vivir en él. Que no se va a poder vivir aquí. Eso que tú dices, la alternativa de gente mudándose a pueblos cercanos. Pero que te hacen la vida. Si tú has hecho un día trabajando. La vida más tranquila. Te hace la vida más tranquila. Más llevadera. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Y por suerte. Y por suerte que el tapón que se formaba en la UAS. Eso como que se ha eliminado. Pero eso era otro pandemonio. Eso era otro pandemonio. Y tú no sabes si tú que un día. Pero entonces cuando tú sales de aquí de la ciudad. No, pero por aquí. Desde el cuartel. Hay muchachos. Hasta más allá del Banco de Reserva y de Palmares. Tú tienes que durar dos o prácticamente dos horas. Ayer estaba yo casualmente hablando con una gente. Eso es terrible. Eso es un pandemonio. Entonces tú no encuentras una política ni de obras públicas. Ni de la MED. Ni del ayuntamiento. Ni de ninguna institución. Ni del INTRAN. Que diga, bueno, vamos a buscar soluciones. Para descongestionar. Claro. Buenas tardes. Y para garantizar fluidez del tránsito. Sí, buenas, Omar. Sí. Buenas. Sobre eso que ustedes están, ese comentario que ustedes están haciendo. Yo le voy a agregar otro ahí. Mira, la otra semana me llamó una amiga mía que vive en Los Espínolas. Cuando ella llegó a la casa, la mudaron. Le llevaron, ella tenía un salón para vivir acá. Ay, 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 ay. Le llevaron todo el blog, la televisión. Ay, ay, ay. Todo se lo llevaron. Y ella me llamó y me dijo, Doña Dulce, llámeme a la Ketrave y pregúntemele en cuánto están los vuelos para Nueva York. ¿Qué me voy a hacer? No duró un minuto más. Y los hermanos que están allá le mandaron el vuelo. Y ahora el 23, ella se fue. Se fue. Porque aquí, señores, no se puede mover. Lamentable que esa tenga que ser. Eso es lamentable. No, pero déjame decir. Lo que está pasando aquí, que no hay inseguridad para nada. La salida debe ser echar el pleito. Eso debe ser. Hay gente que se desespera. Hay gente que se desespera, sí. Hay gente, pero es la frustración y la impotencia. Porque el ciudadano aquí se siente impotente. Pero mire ese cable que machacho le dice al gobernador. ¿Cuántos días tiene ese cable? ¿Cuántos días tiene? Y no hay una... ¿Qué es lo que hace un gerente? No, 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 ven acá. Porque eso es cuestión de voluntad. Es una brigada. Es una brigada. Pero además, ver también lo siguiente. Aquí hay instituciones. ¿Cómo que debe actuar un verdadero Estado? Que si hay un cable, hay que investigar quién colocó ese cable. Y por qué no le dieron seguimiento. Exactamente. Y por qué ese cable se deterioró. Pero que se vea. Aquí no hay régimen de consecuencias. Entonces, por ejemplo, otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Qué bueno el comentario que están haciendo. Oye, con relación a los apartamentos o edificios que construyen, aquí, no sé, no hay consecuencias, no hay seguimiento ni nada. No la hay. Y con relación a los políticos, como que estamos faltos. Siempre yo insisto en eso. Estamos faltos de gente seria. Y todos van a lo mismo cuando consiguen los cargos. Lamentablemente, a nivel nacional. Mira, esos candidatos del PLD, da lástima. Yo, para mí, ninguno vale la pena. Que la pases bien. Gracias. Igual a usted. Ario, pero yo te voy a decir lo siguiente. Porque este pueblo hay que cuestionarlo, señores. Mira, por ejemplo, el amigo Bolívar Santo comenzó un comentario por el Facebook. Ya lo ha. Lo ha descontinuado. Sí. Él pidió, él pidió, óyete bien, que le dieran los papeles de los cuatro años que Miledy Núñez duró como gobernadora. Porque él entiende que ahí hubo muchas irregularidades. Y él mismo, él mismo decía. Y él no estuvo con Miledy. Sí, estuvo con Miledy. No, y él mismo dice, claro que estuvo con Miledy. Y fue asistente de Miledy. Sí, sí, sí. Y era su brazo directo. Cuando ella fue gobernadora. Es más, cuando Miledy aspiró que se anunciaba, era él que me pagaba la publicidad. Miledy me mandaba el dinero de publicidad. Era con Bolívar. Miledy nunca ella personalmente me pagó a mí la publicidad. Entonces ahora Bolívar tiene denuncias en ese sentido. Pero ahora vuelto atrás. Pero oye esto. Bolívar, en ese afán de denunciar a Miledy, solicitó los papeles de la gobernación a Interior y Policía. Interior y Policía lo manda donde Juanito. Sí. Y Juanito le dijo a Bolívar. Mira, aquí no hay papeles de Miledy. Miledy se llevó todo, lo quemó, lo que... Aquí no me aparecen tres meses. ¿Cómo? Y eso es para esa mujer que estaba pirando. Oye, pero si aquí hubiera justicia. Porque es que el PLD ha construido una justicia. Para proteger su dirigente. No importa lo que hagan. Si aquí hubiera justicia, Miledy no pudiera estar pirando. O sea, ahí no aparece. Porque Miledy tiene que responderle a este pueblo. ¿Qué hizo? Oye lo que Bolívar me dijo a mí. Y que me desmienta a mí. No, una vez fuimos y hicimos una que yoqué y eran tres y ella le ponía treinta. A él tres le ponía un cero. Y me dijo barbaridades. Que él sabe que lo que yo estoy diciendo es palmares delante de Héctor Castillo. Y entonces, pero Miledy tiene que dar cuenta de eso. Porque entonces ese dinero se tiró así y ya, nada. Pero entonces si uno va y busca durante ese periodo... No, di que era más de tres meses. Ella borró todos los gastos. Hizo como Tito Hernández cuando quemó agricultura. Cuando quemó agricultura.